Un gobierno sin escrúpulos. Sudaca, Perú. Buen periodismo. Es un disparate de aquellos el anuncio presidencial de que va a presentar un proyecto ante el Congreso para que se pueda realizar un referéndum en la fecha de las próximas elecciones regionales y municipales donde se le pregunta al pueblo si quiere o no una asamblea constituyente. Primero, porque no es el camino constitucional. Tendría el Congreso que aprobar primero una reforma constitucional para permitir que ese sea un camino de reforma, valga la redundancia, y recién luego ir a un referéndum si se consiguen solo 66 votos en una legislatura. Y entraríamos luego en una discusión interminable de cómo llevar a cabo esa reforma si es que se diese el caso de que el referéndum fuese favorable al intento de formar dicha asamblea. El presidente sabe que su iniciativa no va a ser aprobada ni siquiera por la Comisión de Constitución, a menos que confíe que ya logró cooptar el número suficiente de parlamentarios para que semejante iniciativa sea finalmente aprobada. Sería un espanto político que algo así ocurriese, dicho sea de paso. Lo que más bien parece estar detrás de un proyecto que sabe que nace muerto es el afán de confrontar con el Congreso, con un poder del Estado más desprestigiado que el Ejecutivo, mientras Castillo tiene 19% de aprobación, según la última encuesta de Ipsos, Mari Carmen Alba tiene apenas 15%. Es consistente con la narrativa oficial que ha elegido tres instancias a las que es a herir, medios de comunicación, congresos y empresarios, culpándolos de la crisis política y, claro está, de sus propias falencias y torpezas. Eso es lo que en verdad estaría detrás del disparate soltado ayer en Cusco por el primer mandatario. Lo que pone en evidencia también este dislate es que lo único que ya le interesaría al régimen es sobrevivir y que para ello es necesario mejorar sus niveles de aprobación porque el malestar ciudadano que va a crecer con la inflación podría terminar provocando una convulsión social que ella sí podría traerse abajo al régimen. Sólo así el Congreso se calzaría los pantalones para abacarlo o adelantar las elecciones. Se va a utilizar el poderoso parlante que posee naturalmente el Poder Ejecutivo para trazar y desplegar una estrategia comunicacional que confronte al gobierno con los tres actores mencionados, prensa, parlamento y empresarios y nos la vamos a pasar el tiempo que le reste de mandato a Castillo en ese plan, haciendo daño a tres sectores cruciales de la vida nacional sólo con el propósito de salvar su propio pellejo. Es en esencia una inmoralidad política, maquiavélica, pero lamentablemente eficaz y el régimen no mostrará ningún escrúpulo en abusar de ella. ¡Gracias!